¡Hola gente! Estamos aquí reunidas con mi amiga Yuri Ryped en el centro de Santiago tomando una sesión de fotos de Klomakilovko ¡A buena fleta! Este es un pequeño adelanto, después van a ver fotos y el video que voy a subir prontamente Así que espero les guste y espero lo conocías, bye bye!